Me dices que ya no aguantas que para donde tú miras brotan recuerdos de mí y yo que me estoy muriendo por tu amor estoy sufriendo tengo que ahogarme y sentir ya se ha terminado el tiempo de volver mi amor lo siento pero no voy a volver que volver es empezar que volver es desandar todo aquello que pasó que volver es empezar que volver es desandar todo aquello que pasó ¿pa' qué volver? si el volver es fracasar para volver a llorar y volver a terminar ¿pa' qué volver? si el volver es fracasar para volver a llorar y volver a terminar ¿pa' qué volver? si el volver es fracasar para volver a llorar ¿pa' qué volver? si el volver es fracasar para volver a llorar y volver es fracasar y volver a terminar entonces ¿pa' qué volver? volver ¿pa' qué volver? si el volver es fracasar y volver es fracasar y volver es fracasar ¿pa' qué volver? si el volver es fracasar y volver es fracasar bien ify